Radio de Noticias. Con radio, la pasamos mejor. Así son las cosas en la radio. Preguntar por qué. No, por qué preguntar. Así son las opiniones que nos importan. Antes. Después. Eternamente. Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual. Donde perduran los vínculos. Más allá del respiro que han dado las precipitaciones que hemos registrado en esta zona, hay una situación de fondo que es la sequía, que está generando complicaciones. Esta semana lo charlamos con el presidente de la Rural de Río Cuarto, que también ha analizado un poco a futuro cómo va a impactar este momento que estamos viviendo. En ese marco, la agrupación FADA, la organización FADA, ha hecho un nuevo informe donde aborda justamente el tema de la sequía y cómo afecta a los argentinos. Para hablar sobre este tema, vamos a saludar al licenciado David Miasso, economista jefe de FADA. David, buenos días. Junto a Florencia y Sofía, los saludamos. Hola, muy buen día. Tengo que estar conversando en ustedes. Igualmente. Bueno, comentenos un poco de qué trata este nuevo informe que han presentado las últimas horas. Bueno, este es un informe que en FADA publicamos de manera trimestral, que mide la participación del Estado en la renta agrícola en términos de cuántos impuestos, cuántos representan los impuestos sobre la renta de un hectáreo agrícola, que el resultado es el 67,2%. Es decir, de cada 100 pesos de renta que genera un hectáreo agrícola en la Argentina, 67 pesos con 20 es lo que representan los impuestos. Y este número ha crecido respecto a la edición anterior en cerca de 6 puntos, producto justamente de la sequía, que genera menor nivel de producción, por lo tanto menor nivel de renta. Y en un esquema tributario normal, esto no generaría un aumento de la carga tributaria, sin embargo, como el principal impuesto son los derechos de exportación, incluso en un contexto de sequía, la carga tributaria termina siendo más alta de lo que era previamente. ¿Y creen que esto va a tener, digamos, una repercusión más fuerte, incluso de cara al próximo trimestre, cuando ustedes realicen el nuevo informe, el relevamiento de lo que está pasando ahora? Sí, por un lado, en términos de este indicador, de cuánto representan los impuestos, probablemente siga aumentando. Nosotros para esto tomamos las estimaciones de las bolsas de cereales, que hacen estimaciones respecto a la producción, y si se siguen confirmando, como vienen haciendo hasta el momento, los peores pronósticos, este número puede seguir creciendo para la próxima publicación de marzo. Y después, bueno, también en el informe resaltamos un poco los impactos a nivel económico general, que también va a tener la sequía más allá de la participación del Estado de la renta agrícola. Y bueno, y en ese marco, ¿qué se puede rescatar o resaltar como más importante? Bien, el impacto de la sequía, más allá del nivel productor que estamos mencionando, y que obviamente el nivel productor va a pegar de manera significativa, genera pérdidas económicas, va a generar algunas complicaciones para cumplir con los compromisos, con las deudas, sobre todo para productores más chicos, que por ahí tienen menos capacidad para absorber estos impactos negativos, más allá de ese impacto a nivel productor, que obviamente quien más lo siente, porque tendré que dar su producción, a nivel país, el impacto principal va a venir por dos lados. Uno es por la vía de las exportaciones y la disponibilidad de dólares para la economía. Se espera que se exporten entre 10 y 15.000 millones de dólares menos de lo que se exportó durante 2022. Y si 2022 tuvo bastantes presiones cambiarias, las reservas solamente llegaron con dos ediciones de dólares soja, y 2022 tuvo el mayor nivel de exportaciones de la historia. Eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué será del 2023 con 10 y 15.000 millones de dólares, donde seguramente las presiones cambiarias estén a la orden del día? Ya vimos cómo comenzó este año muy caliente en términos de los dólares libres, y probablemente sea un tema recurrente a lo largo del año, la brecha cambiaria, la orden libre, el tema de las reservas internacionales del Banco Central, justamente por este faltante de dólares. Y después la segunda vía es la actividad económica. Esta sequía le va a restar al PBI por lo menos unos tres puntos de actividad, lo cual tranquilamente puede poner a la economía en recesión o quedar muy cerca de la recesión. Y obviamente esto se va a sentir, este impacto en la actividad económica, con mayor énfasis en los pueblos y ciudades del interior, como la ciudad de Recuarto, que tienen, donde la actividad agrícola tiene un peso bastante más importante. Así que también en todo el interés productivo, este impacto negativo en la actividad económica se va a sentir con mayor impacto. Volviendo a la carga tributaria, este 67%, ¿han hecho un comparativo? O sea, eso es lo que ocurre hoy en día. En el 2019, ¿cómo estábamos fundamentalmente? Obviamente haciendo la comparación de gobiernos, ¿no? Para ver cuánto aumentó en el gobierno al frente de toda esa carga tributaria. Sí, dame un segundo, no lo tengo en mente, pero sí, lo hacemos a este indicador desde 2007, cada tres meses, así que tenemos bastantes mediciones. Ahí te digo, por ejemplo, diciembre de 2019, era 60,5% diciembre de 2019. Y ese 7% que se incrementa en estos años, ¿por qué impuestos? Bien, acá hay dos cuestiones que impactan. En términos de qué impuestos, principalmente ha subido el impuesto a las exportaciones, el impuesto a los derechos de exportación, son el principal impuesto que ha subido. Y después, hoy también, lo que está impactando justamente es el efecto de la sequía, porque el indicador es impuestos sobre renta, entonces al indicador lo afectan tanto. Los impuestos, como acabamos de mencionar, en estos cuatro años, o en estos tres años, lo que más ha subido son derechos de exportación en términos de impuestos que hayan subido, pero también hoy estamos teniendo un impacto de la renta, que se genera menor renta por motivo de la sequía, que va a haber menos producción. Entonces, es una combinación en realidad de las dos cosas, que también está licuado si tenés, el impacto de la vida debería ser más alto, pero está licuado porque hoy tenemos un esquema de precios de los granos mucho mejor que el que había en 2019. Claro. David, me sorprende un poco el número, digamos, en esa comparación que acabas de hacer, pensando en los tipos de gobierno, ¿no? Digo, el de Juntos por el Cambio se supone, y la realidad también un poco lo marcó de que es como más amigable para el sector agropecuario, mientras que ya sabemos las tensiones que hay entre este sector y un gobierno peronista, kirchnerista, hoy de venido en frente de todos. O sea, si bien es una diferencia claramente, un 7%, es obvio que hay una diferencia, ahora 60% de impuestos con un gobierno amigable, digo, es una cuestión estructural entonces esos impuestos. Sí, sí, sin duda que la carga tributaria en general es una cuestión estructural para el país y para cualquier actividad económica y bajo cualquier gobierno, y para la agricultura en particular, que además tiene derechos de exportación, que cabe aclarar que ningún país agrícola importante del mundo las tiene, digamos, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Ucrania, que también era un importante exportador agrícola previo a la guerra. Entonces, eso también genera la existencia de los derechos de exportación, que si bien durante el gobierno anterior se habían reducido, algunos se habían eliminado, después volvieron en 2018, siguieron existiendo y eso siguió generando que la carga tributaria siga siendo alta. Entonces, es un problema estructural en tanto estar tributaria y también está muy relacionado, obviamente, al gasto público, vamos, porque también los impuestos tienen mucho que ver con el nivel de gasto público que sostiene el Estado. Si el Estado tiene un alto nivel de gasto público, requieren un alto nivel de impuestos para sostenerlo y cuando además hay déficit, también se requiere emisión monetaria que termina generando inflación o deuda, que termina generando crisis de deuda. Así que mientras estas dos cosas conviven, todas estas situaciones también siguen existiendo. El problema de la carga de los impuestos, el problema de la deuda y el problema de la inflación siguen coexistiendo. Bien, la última que quería realizar tiene que ver con el anuncio que ayer hizo el Ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a la recompra de mil millones de dólares de deuda externa. ¿Qué evaluación hace usted de la medida y, en general, de la gestión económica de masa? La medida, así como un concepto, podría ser una buena medida en el sentido de que la deuda argentina hoy vale 30 centavos por dólar, o sea, de cada 100 dólares que debemos, en realidad, en el mercado vale 30 dólares. Entonces, sería negocio, digamos, salir a recomprar deuda a un 30% de su valor, o de lo que en el futuro tengo que pagar. Así que eso sería positivo y, además, ayuda a asumir las paridades. Lo que generó muchas dudas de esta medida, de este anuncio, es la disponibilidad de dólares para hacer eso, digamos. Y justamente los bonos valen tan poco porque el Estado argentino no tiene, o se duda, de la capacidad de pago del Estado argentino, principalmente porque, por todos los efectivos económicos que tenemos, pero también por el bajo nivel de reservas internacionales. Entonces, es como decir, voy a salir a recomprar deuda, pero en realidad no tengo plata para salir a recomprarla. Entonces, eso terminó también generando bastante dudas de hasta qué punto esto va a ser así. Pero la medida como concepto, claramente, es relativamente positiva. Bien, y sobre la gestión en general, la gestión económica de masa, cinco meses de su llegada al Ministerio de Economía. Bien, lo principal, y entiendo que hay que reconocer como positivo, es que ha logrado efectivamente poner paños fríos a una economía que durante julio y agosto se había recalentado en términos de inflación, en términos de suba de la brecha cambiaria, de suba de los dólares libres, en términos de pesimismo, logró efectivamente poner los paños fríos que eran necesarios. Así que entiendo que eso es lo primero que se le puede reconocer como positivo. Que ese objetivo de ponerle paños fríos a una situación que parecía muy explosiva en el momento, logró hacerlo. Como negativo, uno podría mencionar que en realidad no se solucionó ningún problema de fondo, simplemente se fueron postergando los problemas, la cuestión de el tipo de cambio oficial no se ha solucionado, una devaluación tarde o temprano va a llegar, el problema de importaciones, exportaciones y disponibilidad de dólares no se solucionó, en realidad con dólar y soja se logró llegar con las reservas, simplemente adelantando exportaciones que iban a estar en los próximos meses, el desequilibrio monetario sigue existiendo, tampoco se esperaba que solucionó este problema de fondo, faltando solamente un año de gobierno y la situación. Pero creo que esa lectura, cuestiones positivas, puso paños fríos, cuestiones negativas, son solamente paños fríos y parche que va a tener que resolver el próximo gobierno, o sea, una devaluación tarde o temprano va a llegar durante este año, ¿usted cree? Mira, el gobierno está... A ver, primero quiero decir algo de la devaluación del tipo de cambio oficial. Hoy no es cuestión de si quiero o no quiero devaluar si creo que una devaluación es buena o mala, no es de esta discusión. ¿Por qué? Porque el peso ya perdió valor. El tema es cuándo eso se reconoce en el tipo de cambio oficial, simplemente. No es una decisión de alguien que quiere o no quiere devaluar o le parece que una devaluación es buena o mala para la actividad económica o los bolsillos de todos nosotros que siempre es mala, sino que ya pasó la tarea de valor del peso, es algo que ya sucedió. El tema es cuándo se reconoce. Quería comentar eso con el marco. Y respecto a tu pregunta, el gobierno va a usar todas las herramientas que estén a su alcance para tratar de que eso no suceda antes de las elecciones, de no devaluar antes de las elecciones. Y es lo que hemos visto en estos últimos seis meses, si quieran, de la gestión de Mazda y la gestión anterior del gobierno de Guzmán también. O sea, usar todas las herramientas de disposición para evitar una devaluación mientras esté el gobierno. Pero es esto que decía así, en realidad se posterga el problema. No es que el problema deja de existir, sino que en vez de hacerse ahora, se hará en el verano que viene, simplemente. El gobierno va a usar todas las herramientas. La sequía le plantea un gran signo de pregunta. Va a ser lo suficiente, porque van a faltar todas estas cantidades, y sobre que ya había presiones cambiarias, y ya iba a ser difícil sostener el tipo de cambio oficial. La sequía le plantea un gran reto. Así que, la verdad, no tengo la respuesta a hoy. Hoy, se diría que, en el escenario probablemente de los próximos tres o cuatro meses, es improbable. Pero está la pregunta de, ¿realmente se va a llegar a octubre, noviembre, diciembre, cuando va a ser el gobierno, sin una devaluación, con una sequía en medio, sin servidumbre que genera las elecciones, que siempre son años en que hay un alto nivel de devaluación? Ahí está puesta la pregunta. Lo que sí sabemos de hoy, con los próximos tres meses, probablemente no. Más adelante, la verdad es que hoy no tenemos suficiente información para decirlo categóricamente. Pero aunque el peso pierde valor, lo sabemos que tiene muy poco valor nuestra propia moneda, eso, digamos, de que se traslade directamente al dólar oficial, eso tendría un impacto directo en todas las variables de la microeconomía, digamos, de los ciudadanos, en la inflación, fundamentalmente, ¿o no? Sí, sí, sin duda, una evaluación genera un salto inflacionario, y un salto inflacionario genera una carga del poder exquisitivo de los tres ingresos y un aumento de la pobreza, que no es más que la relación entre ingresos y costo de vida. Así que eso se traslada de manera directa y es por la razón por la cual todos los gobiernos tratan de evitarla y tratar de postergar esta decisión, para no asumir el costo político, que significa el costo social que genera una evaluación. Lo que yo quería marcar recién es que cuando el peso pierde valor, eso se refleja en dos indicadores claves que miramos todo el día, el tipo de cambio y la inflación. O sea, no pasa nada con el dólar que el dólar suba, o baje, no pasa nada. Lo que pasa es con el peso. Y la tarde de valor del peso es la que se termina reflejando en el tipo de cambio. Entonces, si el peso pierde valor, tarde o temprano el tipo de cambio no sube. Si no sube la fiscal, sube el libre. Pero el libre te está dando ese termómetro que en realidad el tipo de cambio social es una mentira que en algún momento va a dejar de existir. Que se puede mantener siempre y cuando hace los restores internacionales, ¿no? Que los restores internacionales bancos centrales se agotan, esta mentira no se puede sostener más. Así que, bueno, eso básicamente. Porque muchas veces uno se confunde en toda la discusión y dice, mira, ¿qué está pasando con los precios? ¿O qué está pasando con el dólar? No está pasando ni nada ni con el dólar ni con los precios. Lo que está pasando es con el peso. Siga habiendo valor, va a seguir habiendo evaluación y va a seguir habiendo evaluación. David, le agradecemos mucho este contacto. Muy amable. Un gusto conversar con ustedes. La palabra de David Miasso, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA, respecto a, bueno, el último informe que han elaborado donde, bueno, analizan el efecto de la sequía sobre este índice que ellos elaboran trimestralmente para ver cuánta es la carga tributaria en el sector agropecuario. Claro. Es decir, cuánto tiene que pagarse en materia tributaria de cada 100 pesos. En este caso da 67,2. O sea, 67,20 es lo que tiene que poner el productor al Estado Nacional, ¿no? Y me parece interesante el dato, la comparación respecto a la época del macrismo, digamos. No hay un salto tan significativo en términos porcentuales. Sí, a mí también me sorprendió fundamentalmente porque, o sea, desde ese sector, desde el sector de la actividad, digo, el sector agropecuario y también el sector político, por eso todo el mundo, digamos, es evidente que hay una sintonía más fina, digamos, que con un gobierno como el Frente de Todos, se habla todo el tiempo de los impuestos, los impuestos, los impuestos, los impuestos, la carga tributaria. Che, bueno, cuando vas a los datos, te lo dicen ellos mismos. Sí, hay una diferencia, está bien, y es verdad que se puede notar por las retenciones. Ahí voy a hacer un punto sobre las retenciones. Pero digo, si bien hay una diferencia, no es, como decías Nico, significativa, como suena, de forma rimbombante en las declaraciones, en todos los titulares de las noticias. Y respecto al tema retenciones, también lo señalaba Miasso, digo, Macri termina también poniendo retenciones porque fundamentalmente lo impone el Fondo Monetario Internacional. Ese componente va a estar con Frente de Todos, conjuntos por el cambio o con el gobierno que quieras. Va a seguir el Fondo Monetario Internacional en la Argentina y eso no es solamente deuda que pagar, son los condicionamientos que este organismo le impone a todos los países que tienen deuda con el mismo, digamos. Lo sabemos desde hace años. Nosotros somos chicos, en general, digamos, en relación a la historia argentina, tenemos que recordar qué es el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una cuestión de que se termina lo ideológico cuando tenés condicionamientos externos, ¿no? Incluso el macrismo termina poniendo un cepo ya en el final de su... Volviendo al cepo, ¿no? Asumió el gobierno con cepo, lo levantó, creo que fue al día siguiente de asumir, una cosa así. Por eso, ¿eso cómo lo explican entonces?